La pregunta de qué se esconde cada vez se hace más grande cuando uno ve que la jueza de la causa la semana pasada renunció. Renunció la jueza federal, la jueza Carrión de Lorenzo, que tiene que ejecutar este fallo. ¿Y ella pudo ver la cláusula secreta? YPF se lo dio a ella el martes de hace dos semanas cuando se le venció el plazo. Por eso, ella lo pudo leer y después renunció. Y después renunció. Y lo metió dentro de la caja fuerte de ese juzgado. Esto me hace acordar cuando Reutemann no quiso aceptar la presidencia porque vio algo raro. Acá esa pregunta de qué se esconde se hace cada vez más gigante porque primero, renuncia la jueza. Con un decreto del presidente de la Nación, Mauricio Macri, de miércoles pasado, donde le acepta la renuncia y la renuncia opera a partir del primero de mayo. O sea, la jueza todavía está en funciones. Y tiene que contestarme a mí en esta semana y tiene vencimiento el viernes de la contestación para ejecutar el fallo de la corte que es nada más que entregarme una copia del contrato. Segundo, sale la oficina anticorrupción, Laura Alonso, a hablar de un tema que ya es cosa juzgada. Todo lo que está diciendo Laura Alonso en estos momentos, de las cláusulas confidenciales, del interés comercial, científico, todo eso se discutió en el juicio que duró dos años y medio y que la corte puso dos cosas en la balanza. Dijo, el derecho a la información y las cláusulas confidenciales que pide YPF. Y falló a favor del derecho a la información, no de Rubén Justiniani, sino de la sociedad. Pero, Rubén, entonces, ¿cuál es el sentido, porque hoy visitó todas las redes sociales a cada 10 minutos, ¿cuál es el sentido de decir que esto tiene que seguir, que no sea de conocimiento público, si, por lo que usted dice, la justicia le tiene que estar entregando a usted una copia ya? Hay dos planos, que usted lo conoce mejor que yo. Un plano jurídico. En el jurídico no hay que ser abogado para saber que el fallo de la corte es inapelable y se terminó. El partido terminó, YPF perdió, el fallo es un amparo, me tiene que dar una copia del contrato. Eso es así, lo jurídico. Inapelable. La ejecución de eso, YPF está demorando con presentaciones que tienen todo tiempo, porque todos saben que la ejecución de un fallo, de un amparo, la jueza ahora tiene 3 días para responderme a mí. O sea, YPF ahora me pide una audiencia, donde en la audiencia me van a amenazar de nuevo, como me amenazaron en el escrito, diciéndome que me va a iniciar un juicio civil si YPF sale perjudicada por la publicación de este contrato. Pero el otro plano, que ustedes conocen mejor que yo, es el plano de la batalla política, mediática, cultural ante la sociedad. Entonces, la salida de Laura Alonso está en ese plano, que sabe, que es decir, bueno, no, justificar lo que es una cosa grosera, que es no cumplir un fallo de la Corte. Pero a ver... Quisieron salir a justificar no cumplir un fallo de la Corte. ¿Por qué el macrismo, por qué Laura Alonso, por qué tapan algo... De otro gobierno. De otro gobierno, digamos. ¿Por qué? Teóricamente, si hay algo raro, tendrían que ponerlo arriba de la mesa, precisamente, para que paguen los que cometieron el error, ¿no? Me parece que hay muchas cosas... Digo, hay mucho lobby económico, no solamente de YPF, sino que... Y también de... Hoy la explicación... No, 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 con esa cara no me alcanza. Es que esa cara dice... Sí, sí, sí. Dice tantas cosas. Por lo menos denos un título, una información. Una información, nada más. El escrito que yo tuve que contestar, porque el contrato nunca lo vimos. El contrato está en la caja fuerte, como les digo. El escrito que yo tuve que contestar de YPF abre cosas interesantes. Primero, el escrito de YPF que yo contesto... YPF reconoce que no cumple el fallo de la Corte. Primero, porque dice, entrego una parte del contrato, no toda. Segundo, porque testó, tachó y da la lista de todos los ítems que ellos consideran confidenciales. O sea, lo que hoy está en la caja fuerte de la jueza es un pedazo de contrato mutilado, además. O sea, dicen concretamente incumplieron el fallo. Pero lo segundo que sale de ese escrito es que ustedes saben que el acuerdo, que es un acuerdo de inversión como título en inglés. Está en inglés el contrato, está en inglés, con una traducción al español. Dice que lo firman dos empresas, que no es YPF la empresa que lo firma. ¿Quién lo firma? YPF Oil Investment One. ¿Y eso? Es una empresa subsidiaria de YPF que sabe dónde está radicada esta empresa. ¿En las islas? En el estado de Delaware, en Estados Unidos, conocido paraísos fiscales. ¿Para qué son los paraísos fiscales? Para eludir impuestos, para hacer operaciones... Pero insisto con la pregunta de Garrido. ¿Qué antigüedad tiene? Cero. Se creó para esto. Y es la que firma el contrato. Lo insisto con la pregunta de Garrido. Y la composición accionaria, ¿quién sería parte de esa YPF? Como en todos los paraísos fiscales, una sola persona puede ser. Y Galucio renunció. Galucio renunció, pero por supuesto que Galucio no es la persona. ¿Y quién es? Y hay personas que son las que están en estas empresas, que son directivos de confianza de YPF. ¿Pero son personas que tienen relación con el actual gobierno o con el anterior? No, con el anterior. ¿Y entonces por qué? Con el anterior gestión de Galucio. Perdón, pero eso ya es comprobable. Eso usted, digamos, ya lo que está diciendo es importantísimo, es clave. Una empresa creada en un paraíso fiscal, donde aparece el presidente, por ejemplo... No, no, pará, pará, pará. Una empresa estatal. Esa empresa creada en un paraíso fiscal, ¿quién es? Por ejemplo, la cabeza visible, ¿quién es? Bueno, eso... ¿Usted lo sabe? Sí, puede entrar en el estado de Delaware y puede buscar las empresas, se puede acceder a esa información a través de internet y ver que quien firma el contrato, no es YPF, sino quien firma el contrato, es esta empresa creada a tal efecto... ¿Quién firma el contrato con Chevron? Con Chevron. Es gravísimo. Tampoco con Chevron, con una subsidiaria que crea Chevron. Pero es gravísimo. O sea, el acuerdo que evidentemente han hecho... No es YPF-Chevron, ¿eh? No es... Es una empresa fantasma... Creímos que el acuerdo firmado era entre YPF y Chevron, no es entre YPF y Chevron. Pero usted sabe lo que está diciendo acá, está todo el país hablando de otra cosa, entonces. O sea, a ver, para que entienda cualquier persona que nos está viendo hoy en vivo, lo que dice el diputado Giustiniani, ya es grave, no sabiendo lo que estamos hablando del secreto de este acuerdo, lo que nosotros pensamos y naturalizamos es que YPF es otra empresa creada, sin antigüedad... No es nosotros, el país hoy está hablando de YPF con Chevron, no de YPF, Oil... En un paraíso fiscal, en un paraíso fiscal, una empresa como si fuera en la isla Caimán... Sí, aparte es unipersonal, digo. Es que la naturaleza de las empresas que se inscriben en los paraísos fiscales con una sola persona alcanza. Es decir, que eso justamente es una de las características, ¿no? En Panamá pasa lo mismo, ponés el presidente nada más, el nombre del presidente... Ustedes saben que, por ejemplo, en el estado de Delaware... El resto se resguarda. Claro, en el estado de Delaware, en Estados Unidos, hay más empresas que habitantes. Y generalmente... Escrita 900.000 empresas y hay 850.000 habitantes. Lo voy a ayudar un poco porque estuve charlando con una chica que vive en Panamá, que conocí a tuya, la que ella me explicaba, ella está estudiando en estos momentos, vive en Panamá, y está estudiando la composición de este tipo de empresas offshore, que se le llama habitualmente, ¿no? Así es, así es. Y generalmente, la gente que figura en la presidencia es gente del lugar. La mayoría de los presidentes de las empresas que están en Panamá son... Son prestanombres, son. Son panameños, que tienen un 1% de opciones y son presidentes, y en el 99 la tienen todo rico. Usted me dice, esta persona, digamos, que sería el presidente o la presidenta de esa empresa, es partidario del kirchnerismo. No, puede ser alguien de la... Directivo de YPF de la gestión anterior. Bien. ¿Qué significa esto? Porque esto, digamos, realmente es gravísimo, pero para YPF, para la empresa, digamos, que hoy está constituida aquí, Vaca Muerta, con el futuro de Vaca Muerta, ¿qué significaría esto? Por lo que sabe ya ahora, sin abrir la caja de Pandora, ¿cómo repercute en la política energética de la Argentina? Todos queremos a YPF, y una YPF fuerte, y una YPF que sea el motor de un desarrollo energético del país. Estoy convencido de eso. Lo que también estoy convencido, que el secretismo le ha hecho mucho daño a la Argentina en la historia reciente, y conspira justamente con que tengamos una empresa de bandera que aporte al desarrollo nacional. Y usted decía muy bien, Rodrigo, antes, el caso del petrolao, acá al lado, no queremos que dentro de 10 años tengamos, mirando para atrás, las consecuencias negativas de haber hecho mal las cosas. Entonces, me parece que es hora de que todas estas cosas las abramos, se conozcan, se discutan, se debatan. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Laura Alonso hoy dice...? No, bueno, eso tiene que decir... ¿Pero por qué? Laura Alonso. Yo creo que Laura Alonso no se corta sola. Yo tampoco. O sea, es una política de Estado de... Alguien le manda a decir, esto es así, porque si no... De esto no se habla más. Y flagelarse. No, la explicación que daban hoy, que yo no me la como, como se dice vulgarmente, es que dentro de este contrato secreto entre Chevron y YPF, o entre YPF hoy no sé cuánto y Chevron hoy no sé cuánto, que son dos empresas ficticias, hijas, truchas de esas otras empresas, dice que contiene lugares en donde las empresas investigaron que puede haber futuras explotaciones y perforaciones y lugares claves en donde se encontraría el petróleo, que si dan a conocer públicamente esto, encarecería el precio de los terrenos que habría que comprar, por ejemplo, para hacer las perforaciones, o le abriría los ojos a la competencia para que vengan a explorarlo ellos. No, pero además veo, o sea, otra ventaja... Bueno, más o menos el argumento que escuchó hoy también fue ese, ¿no? Sí, son medio infantiles, argumento, porque estamos... O sea, no te puedo decir dónde escondo los caramelos, porque después venía otro en él y te los roba. Ya se sabe, Vaca Muerta, que es un yacimiento que es toda la provincia de Neuquén que llega hasta Río Negro, ya está explorado eso, ya se sabe la extensión del yacimiento Vaca Muerta. Y lo que ha hecho YPF ha llamado a todos los inversores que quieran venir, vino Chevron, que le dio lo más importante, la parte más importante, y después vinieron dos empresas más, que es la empresa tailandesa y la empresa rusa. Rusa. Eso es lo que hay hasta hoy, Petronas y la otra tailandesa. Entonces, eso es lo que hay hasta hoy, competencia en eso, eso está repartido de acuerdo a un criterio de exploración y explotación. O sea que todos sabemos la relatividad de esa competencia, lo vemos en las naftas hoy, las naftas aumentan uno y aumentan todas, o sea, cuál es la competencia hoy en el mercado cuando usted carga nafta entre YPF, Shell, Eso o Petrobras, se ponen todos de acuerdo. Este es un negocio que se reparte y se explota de acuerdo a las conveniencias. Entonces, esa es fundamental. Pero además, por el petróleo muere gente. Bueno, sí, la historia de petróleo. Yo hablaba del caso de Elf, en Francia, petrolera francesa de bandera, significó casi la caída de un gobierno, un ministro, de Mitterrand. Y qué puede pasar acá, así, con esto, con lo que está sucediendo. Enron, en el 2001, gigante energético de Estados Unidos. La caída de Enron significó... Entonces, nosotros no queremos llegar a esa situación y por lo tanto queremos que exista transparencia en esto. Estamos a tiempo, a tiempo, de que esto sea en el desarrollo positivo energético del país y sobre todo con un hecho fundamental, que no nos podemos correr de esto, que es cumplir un fallo de la Corte. Porque si no cumplimos un fallo de la Corte, estamos complicados. Estamos diciendo, bueno, ya en esta etapa, el presidente, la semana pasada, en la Asamblea Legislativa, dijo que quería un Estado abierto, transparente, que se terminaba la discrecionalidad. Bueno, de esas palabras, los hechos tienen la posibilidad de mostrarlo, decirle a sus directores. Ya puso dos directores, no hace falta esperar hasta abril. ¿Y no existe la posibilidad de que le muestre la documentación a usted y al otro diputado o senador? ¿Quién fue el otro que acompaña a usted? No, fui yo solo como senador. Bueno, ¿no existe la posibilidad de que se lo muestre a usted que usted pueda acceder a esa información, que lo lea y le pidan confidencialidad a usted? Porque ya lo están amenazando, que va a pagar las costas de... Pero además, yo no... No, no, digo como para que usted vea que Shustiniani, que realmente, a ver, sería peligroso dar a conocer esa información, no sé, o no. A ver, yo creo que sería, digamos, también una incoherencia, desde el punto de vista que usted está pidiendo la... Derecho a la información. Derecho a la información. O sea, que da parte de la muestra. Está bien, tenés razón. No hay que decirlo. Bueno, pero lo puede corroborar. Porque en definitiva, es el que le puso el lomo y el que puso la cara. Sí, pero es igual, igual. O sea, lo más importante, lo que hizo él como ciudadano, más allá de que haya sido senador nacional y hoy diputado provincial, es justamente para que todo el pueblo tenga acceso a esa información.